Número 2 A ver ahora, milagritos, comenzamos por ti Está bien elaborado, digamos, se siente tierrita, se siente aterrosito, algo, nada, es crema, derrite bien, digamos Está bien refinado, bien temperado Está mejor que el otro, pero está un poco dulce Un poco más dulce Sí, un poco más dulce, pero te queda un buen sabor Ya Lo que me gustaría es que se haga más fácil, todavía como que el envio pasó casi gruesito Pero está agradable Muy bien, es mejor que el anterior Pero siento que todavía le falta el largo ese que le da el derretido Muy bien, a ver Este sí tiene un sabor que explota Pareciera que tuviese algún aditivo, algo como que ají o algo de flores Me parece que su refinado, bueno, no está tan pastita como el anterior Este sí le siente menos trabajado Menos trabajado Menos trabajado Es muy rico Todavía no termina Ay, ya, perdón Ya terminé, gracias Esto lo voy a editar No me interrumpa Yo coincido con ellas en que está un poco más, este, menos pastoso que el anterior Ya Ya, pero tiene menos chocolate también Ya Pareciera que tiene menos chocolate y mucho azúcar ¿Y cuál comprarían de los...? ¿De los dos? ¿Cuál compraría? Sí ¿Cuál consumirían? Sí ¿Sí? ¿Tú? Es que yo siempre tengo en mi reserva de chocolate de mi casa para comer Ya Tengo siempre alguno dulce y alguno, este, de gran porcentaje de cacao Ah Y me gusta comer, hay días en los cuales se amanece que quiero dulce O sea, es como alguno que tenga como arrocillo o algo, ¿no? Ya Porque... Pero hay días en los cuales no quiero nada de dulce y solamente quiero chocolate Me gusta comer chocolate Entonces, siempre tengo un poco de ambos Pero yo prefiero... ¿Algún día se te ocurren semillas, comer la semilla de cacao? Sí Los días más amargos Claro, los días más amargos de mi vida Yo consumo eso, ¿eh? Sí Puro cacao Yo tengo nips también Nosotros también tenemos un bolsón de nips ahí Que nos hemos... De los que se preparan acá Y también a veces estoy... Consumiendo Que buenazo ¿Qué más? ¿Qué más? Es más agradable que la anterior Es más agradable que la anterior O sea, si daría ganas se consume más ese que él No sabría decirle cuál consumiría también Porque así, hay días que, bueno, por lo que uno sabe, el chocolate más amargo es... Sí Tiene más, este... Más cacao Sí Pero si fuera... De repente es... Para calmar a veces... Quiero una anagolosina Claro, a veces uno apetece y es dulce, ¿no? Sí Pero sí es por salud consumiría Claro Me parece que tiene más porcentaje de cacao Sí Sí No 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 No